El camino de la vida Sales con que no, que no me lo das Mira en las promesas Que no se cumplen en el amor Siempre, tarde o temprano Suelen pagarse con un dolor y adorar El camino de la vida ya te enseñará Ya te enseñará a no ser así Lo que tú me prometiste me lo deben dar Eso es para mí, para mí no más Mira en las promesas Que no se cumplen en el amor Siempre, tarde o temprano Suele pagarse con un dolor y adorar El camino de la vida ya te enseñará Ya te enseñará a no ser así Lo que tú me prometiste me lo deben dar Eso es para mí, para mí no más Para mí no más Para mí no más